vamos a aprender las clases de sales, las sales se clasifican en sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales dobles. Neutras como el carbonato de calcio, ácidas como el bicarbonato de sodio, básicas como el carbonato básico de sodio y dobles como el carbonato de litio y sodio. Vamos a explicar cada una de estas cómo se forman y cómo se nombran. En las sales neutras todos los hidrógenos se reemplazan. ¿Qué significa esto? Cuando se forma una sal se da una reacción entre un hidróxido, por ejemplo el hidróxido de calcio y un ácido, por ejemplo el ácido sulfúrico. Esta reacción se da de la siguiente manera. El calcio o el ión calcio debe reemplazar al ión hidrógeno del ácido. ¿Cómo sabemos que este calcio puede reemplazar al hidrógeno o a estos dos hidrógenos? Miramos cuál es el estado de oxidación o la carga del ión calcio. Si vamos a la tabla periódica encontramos que el calcio tiene número de oxidación más dos y en este hidróxido tiene esa carga. El hidrógeno tiene número de oxidación más uno pero como son dos la carga total de estos hidrógenos es más dos y el calcio es más dos. Lo que significa que un solo calcio puede reemplazar a dos hidrógenos. Entonces la sal se forma de la siguiente manera. Calcio en el lugar de donde están los hidrógenos y el ión sulfato es SO4. ¿Qué pasa con el resto del hidróxido y los hidrógenos? Van a formar agua en diferentes cantidades cuando se balancea la ecuación. Pero como vemos el metal o el ión calcio ha reemplazado cada uno de los hidrógenos del ácido. Por eso esta es una sal neutra. Otro ejemplo que podemos hacer es entre el hidróxido de sodio NaOH y el ácido clorhídrico. El sodio es el ión tiene o es el catión tiene más uno como carga eléctrica y el hidrógeno también tiene más uno. Lo que significa que un átomo de sodio puede reemplazar a un átomo de hidrógeno ya que tienen la misma carga. Entonces la sal se forma así. En lugar del hidrógeno colocamos el sodio y colocamos el ión cloruro que es el. ¿Qué pasa con el OH y la H? Van a formar agua. Y eso también es una sal neutra que se llama cloruro de sodio. En las sales ácidas se sustituyen parte de los hidrógenos. A diferencia de las sales neutras en estas sales quedan algunos hidrógenos en el anión. Así que vamos a ver cómo se forma. Tenemos el hidróxido de litio más el ácido sulfúrico. El litio está en el grupo 1A por lo tanto tiene más uno como número de oxidación y como carga cuando es un ión. Y el hidrógeno también tiene más uno. Eso significa que un litio puede reemplazar a un solo átomo de hidrógeno. Pero en este ácido tenemos dos. Por lo tanto para formarse la sal, el litio reemplaza a un hidrógeno. Pero todavía nos queda otro. Formando así por la presencia del hidrógeno una sal ácida. Una sal ácida. Las sales ácidas se pueden nombrar agregando la palabra ácida o ácido al ión. Por ejemplo, podemos decir sulfato ácido de litio o también podemos decir bi y mencionar el nombre del anión. Podemos decir bisulfato de litio o sulfato ácido de litio. Otro ejemplo que podríamos hacer es el hidróxido de sodio más el ácido carbónico. El hidróxido de sodio también se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica y por lo tanto tiene el número de oxidación más uno. Y cuando es un catión tiene carga de más uno. El hidrógeno también tiene más uno. Significa que un átomo de sodio puede sustituir a un átomo de hidrógeno. Pero como aquí en este ácido hay dos, este sodio puede sustituir a uno solo de estos dos y en la fórmula de la sal quedará un hidrógeno. Así, el sodio reemplaza un átomo de hidrógeno y el otro queda presente en la sal. Y colocamos el catión, el anión. ¿Cómo se llama entonces esta sal? Podemos decir carbonato ácido de sodio o podemos decir bicarbonato de sodio. Que es una sal que conocemos comúnmente. Carbonato ácido o bicarbonato de sodio. Sabemos que al final de las sales siempre nos queda agua. Las sales básicas son aquellas en las que los grupos OH o hidroxilo se han sustituido parcialmente. Es decir, una sola parte de ellos se ha sustituido. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de calcio. Sea OH2 más el ácido nítrico. En el hidróxido de calcio tenemos dos grupos OH. Cada uno de ellos tiene carga negativa. En total, la carga en el hidróxido de calcio de los hidróxilos es de menos dos. El ácido nítrico contiene el ión nitrato. El ión nitrato tiene una carga de menos uno. Eso lo sabemos porque contiene un solo átomo de hidrógeno. Al quitar el átomo de hidrógeno, todo este resto de molécula queda cargado negativamente. El ión nitrato solo puede reemplazar a un solo grupo hidroxilo. Por lo tanto, cuando se forma la sal, uno de estos grupos hidroxilos va a quedar presente en la molécula, formando una sal básica. Así, nos queda el catió, que es CA, y nos queda OH, uno de los grupos que no fue reemplazado con el ión nitrato, NO3. ¿Cómo se nombran estas sales? Se le agrega la palabra básico al nombre de la sal. Entonces vamos a decir nitrato básico de calcio. Nitrato básico de calcio. Otro ejemplo que podríamos hacer es el hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio, ALOH3, más el ácido hipocloroso. El ión hipoclorito tiene una carga de menos uno y el grupo hidroxilo también, pero como hay tres, hay una carga de menos tres. El ión hipoclorito puede reemplazar a uno de estos tres grupos hidroxilo. Por lo tanto, en la sal, dos de ellos quedan presentes. Así, AL, paréntesis, OH, los dos que quedan presentes, uno fue sustituido, y la parte del ión clorito, CLO. ¿Cómo se llama esta sal? Hipoclorito Dibásico, porque son dos grupos hidroxilo, de aluminio. Y sabemos que al final de la formación de toda sal, siempre nos queda agua. Agua aquí, y agua acá. Las sales dobles se forman cuando el ácido reacciona con dos hidróxidos de diferente metal. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfuroso, H2SO3, más dos hidróxidos de diferente metal, hidróxido de litio, más hidróxido de potasio. ¿Qué produce? ¿Qué sal se produce? El litio tiene número de oxidación más uno, y lo mismo, el potasio. Un átomo de litio puede reemplazar a uno de estos dos hidrógenos, que también tiene más uno, pero como son dos, tiene carga de más dos. Y el potasio también puede reemplazar a otro de estos hidrógenos, formándose así una sal doble. Nos queda entonces K, L, I, I, helión, S, O3, que va a ser sulfito. Y la sal se puede nombrar como sulfito de litio y potasio. Sulfito de litio y potasio. Una sal doble. Otro ejemplo que podríamos hacer, que podríamos hacer es el H3PO3, ácido fosforoso, más el hidróxido de bario, BA o H2, más el hidróxido de sodio. El bario tiene más dos, y el sodio tiene más uno. El bario puede reemplazar a dos de estos hidrógenos, y el sodio puede reemplazar al hidrógeno restante, formándose así una sal doble. Nos queda entonces BA, NA, sodio, y helión, fosfito. B, O3. La sal se va a llamar entonces fosfito de sodio y bario. Sabemos que al final se forman moléculas de agua, que en este caso no las estamos balanceando, porque solamente estamos aprendiendo a identificar o a formar las sales. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao. 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 Chao.